Estas son las nuevas oficinas de Bandesal y una ventanilla del Banco Hipotecario, ubicadas en la dirección ejecutiva del Plan Trifinio en San Ignacio, Chalatenango. Las modernas instalaciones beneficiarán a 900 agricultores y 65.000 habitantes de al menos cuatro municipios aledaños. Tendrán acceso a créditos blandos para invertir en sus cultivos, el cobro de remesas y otros beneficios. Para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las exportaciones, la generación de empleo y en consecuencia el desarrollo económico del país. En Bandesal apoyamos a través de instrumentos financieros. Con lo que también se espera dinamizar la economía de cadenas productivas, con la caficultura sostenible, frutas y hortalizas, turismo y ganadería. Es histórico para la ciudad de San Ignacio, ¿verdad? Porque esto lo va a cortar distancias y está aportando mucho al desarrollo de la ciudad de San Ignacio y nuestros pueblos hermanos como lo es La Palma y Citalá. El vicepresidente de la República explicó que este es el punto de atención número 38 del Banco Hipotecario, el tercero en Chalatenango, lo que también se destaca como fuente de generación de empleos. Espera que estas nuevas instalaciones ayuden al desarrollo de los municipios. Generar las condiciones para facilitar el crédito, acercar el crédito a la gente que lo necesita y especialmente a los pequeños, a los medianos, a los emprendedores. Entre los municipios beneficiados se encuentran San Ignacio, Citalá, San Fernando y La Palma. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.